Se aprobó ayer, después de tres maratónicas jornadas en la Cámara de Diputados, la miscelánea fiscal y hubo interesantes debates, interesantes cosas que quedaron en claro. Una nueva generación de legisladoras, sobre todo, muy jóvenes, que vienen empujando con mucha fuerza y legisladoras que están ahí muy cuestionadas y que creo que se están rezagando. Mire, por ejemplo, ayer Margarita Zavala, Margarinflas, aseguró que el gobierno de Morena da la espalda a los jóvenes al buscar su inscripción en el SAT, algo que ya fue aprobado. En lugar de que estudien, a los 18 años deberán de estar pensando qué carrera van a hacer y no enregistrarse ante el SAT. Mire, nada más, ahora resulta que la del partido que llamaba Ninis a muchos de estos jóvenes, en nada más la hipocresía, salen a defender a los jóvenes de México. Esto fue lo que dijo Margarita Zavala. ¿Cómo vemos nosotros a los jóvenes? ¿Qué queremos de ellos? Esa es la pregunta. Y nosotros queremos que estudien. Queremos que a los 18 años piensen qué carrera van a hacer, qué oficio van a tener. Queremos precisamente que ellos piensen en su futuro, en cómo construirlo. queremos que participen y que se registren en el INE. Pero el partido gobierno Morena le da la espalda a los jóvenes. Y en lugar de verlos como un proceso y como una historia en construcción y como mexicanos de bien, los quiere ver como sujetos cautivos de la Secretaría de Hacienda para exprimirlos hasta el final. Les da la espalda a los jóvenes y todavía nos dicen que se trata de impulsar la cultura tributaria. ¿De verdad creen que obligando a un joven de 18 años en sexto de preparatoria, así se le enseña una cultura tributaria, obligándolo a registrarse en un padrón en el que no debe registrarse? Para eso hay cultura de legalidad. Para eso debe haber un gobierno que cumpla con el Estado de Derecho. Y todavía nos dicen que es para protegerlos de que no les roben su identidad. ¿De verdad me están diciendo que el SAT es el órgano encargado de proteger, investigar y de denunciar el lavado de dinero o de denunciar el robo de identidad? Híjole, ¿a los cuántos años legalmente puede consumir alcohol un joven en México? A los 18, ¿no? Pues creo que es una buena edad para que también asuma sus responsabilidades de impuestos, ¿no? ¿Cuál es el dolor de Margarita Zavala? Ninguno. Es pura pinche politiquería. Y mire, gráveme donde...